¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir la super aplicación de la semana que está de lujo y ya saben es totalmente gratis como todas las que ya les he compartido anteriormente las cuales están aquí arribita en el botoncito de la i ahí van a encontrar una lista de reproducción de pura app que está de lujo y son gratis y también si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y vamos a comenzar a compartir esta super app se llama Nata y con esta app nosotros vamos a tener en nuestro iPhone el Always On Display así es nosotros siempre vamos a tener encendida la pantalla de nuestro dispositivo pero nada más de esta manera o de la que más nos guste yo por ejemplo lo tengo así si quieres descargar la aplicación la puedes buscar con el nombre que te mostré al inicio del video o si no en la descripción te puse el link para que la descargues directamente pero ¿cómo funciona esta app? ¿cómo podemos configurarla? etc. bueno primero cuando la abrimos nos va a aparecer nada más la pura hora y ahorita les voy a mostrar cómo agregar la fecha y también el porcentaje de batería para esto tenemos que ir a la aplicación de configuración y vamos a deslizar hasta abajo y vamos a buscar aquí la aplicación que acabamos de descargar llamada Nata luego me meto a Nata y aquí nosotros vamos a activar batería y date que serían la fecha y la batería y también el 24 horas display luego de eso ya en nuestra aplicación nos va a aparecer de esta manera y se va a ver de maravilla ¿cómo funciona la app? pues bueno muy simple lo único que tenemos que hacer es abrirla y ya se va a ver automáticamente así pero me pueden decir oye Tico pero es que solo se ve de color blanco no me gusta pues bueno nosotros podemos tocar y va a cambiar el color del reloj aquí o de la fecha o de aquí de la pantalla como quieran llamarle y pueden ver podemos ponerle diferentes colores a mí me gustó el blanco la verdad y también me pueden decir oye Tico pero está muy grande bueno le hacemos con tres dedos y se hace pequeñito y así vamos a tener nosotros el Always On Display podemos ponerlo aquí en nuestro escritorio y así estamos trabajando mientras ahora sí que pues no sé estamos trabajando en la computadora y siempre estamos viendo la hora por ejemplo ahí en el dispositivo o a veces que no queremos que se nos atrase algo etc pues bueno ahí el Always On Display es algo que se busca mucho en los dispositivos y esta aplicación es totalmente gratis y con eso la podemos disfrutar así que pues nada de mi parte eso es todo aquí vamos aquí está el Always On Display y yo soy Tico les mando un abrazo que estén súper bien y nos vemos en el próximo video y chao ooo호 oho oho o oho o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!